Bienvenidos amigos de su vivienda, mi nombre es Wolfgang Freitag, representante de la fábrica Record, que es una fábrica netamente peruana, fundada en el año 1934, una fábrica que tiene una gran variedad de productos. La fábrica empezó fabricando productos de utensilios de aluminio y luego al pasar el tiempo empezamos a fabricar todas las líneas de acero inoxidable, acero esmaltado, antiadherentes, todo lo que son los lavaderos de acero inoxidable, luego incursionamos en línea de los lavaderos shock, que son lavaderos de cuarzo importados de Alemania y también estamos en el tema de todo lo que son electro, los pequeños electrodomésticos, daremos paso para hacer una visita completa a nuestro stand, que con mucho orgullo estamos acá participando en la feria Expo Deco. Les presentamos la línea shock, que son unos lavaderos importados de Alemania, que son netamente techos de cuarzo, es una línea top y está teniendo mucho éxito en el mercado y tiene una gran diversidad de modelos, de colores, es una línea bastante resistente y dura, porque es cuarzo. Contamos también con una amplia línea de lavaderos de acero inoxidable, como pueden ver, hay muchos modelos ovalinos, por debajo del mueble, para sobreponer, de dos pozas, con escurridores, es un mix muy muy grande que tenemos de lavaderos de acero inoxidable, tratamos de estar siempre a la vanguardia, con la moda de lo que se usa y siempre estamos yendo de la mano, con todos los arquitectos y nuestros clientes. En récord, una parte muy importante de nuestro negocio son las ollas. Acá, bueno, tenemos una línea de alta gama, que es la línea marquesa, que es hecha de acero inoxidable, de varias capas, es como un triple A, es acero, aluminio en el medio y nuevamente aluminio, es como un sándwich, es una línea muy buena y, como les digo, de alta gama. También en récord, en los últimos años, incorporamos a nuestras líneas, la línea de los pequeños electrodomésticos, la línea electro, ¿no? Empezamos con cuatro, cinco o seis productos y ahora tenemos una gran gama de productos, de diferentes modelos, de diferentes diseños y estamos avanzando muy bien en el mercado. Ya tenemos ya casi diez años y, bueno, estamos ya, formamos parte ya de los clientes y las tiendas más importantes del país. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación. Si quieren averiguar un poquito más sobre nuestros productos récord, pueden acercarse a cualquiera de nuestros puntos de distribución, que están a lo largo de todo el país, o también pueden visitar nuestra página web www.record.com.pe. Muchísimas gracias. Gracias.